Por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años de edad, un ciudadano de 24 años residente en el barrio El Ramal fue capturado por la Policía Nacional. Mediante orden de captura a un ciudadano por acceso carnal, caso que se nos había presentado en el municipio y que pues gracias a nuestra Fiscalía General de la Nación se dan los resultados mediante orden de captura. Tras un trabajo investigativo desarrollado por los uniformados se logra esta captura. La persona detenida fue dejada a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.